Muy buenas Silvesters y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre ejercicios con el Pull Ad Mate Pull Ad Mate es la barra que tengo detrás mío y con la que haremos el entrenamiento de hoy y el vídeo de hoy junto además a esta novedad que os traigo que es el Fat Grip Z como veis aquí, Fat Grip Z son estas agarraderas que ya salieron al mercado hace ya un par de años, no sé si uno o dos años y consiste en, como veis, es como un manillar más grueso, de bastante grosor, de goma, pero de goma dura o sea, por mucho que lo apretéis es difícil deformarlo se abre y la idea de los creadores de este tipo de grip, conseguir un mayor grosor a la barra entonces esto lo que haríais es, introduciríais la barra de gimnasio, ya sea o cualquier tipo de barra con la que trabajéis ya sea para muscular, de pesas o de dominadas o lo que sea y entonces lo que hace es incrementar el agarre a un grosor, veis, como más o menos el grosor de este grip lo que hace es equiparar al grosor del Pull Ad Mate, de la barra que os comenté en el vídeo primero, que el grosor de la barra era grueso, era más grueso que las barras convencionales para así conseguir un mayor agarre, una mayor tensión en lo que es el brazo, en la fuerza de la mano que hay que hacer a la hora de agarrarse y bueno, conseguir esa transferencia positiva luego a barras más pequeñas los tenía por casa, ya que bueno, cuando salieron dije voy a probarlos tal y entonces estuve entrenando con ellos como os dije, pues en las barras de press de banca y en multitud de otras como arrancadas y demás con este tipo de agarre, para ver realmente si me funcionaba o no y de hecho, para combatir los estancamientos en vez de elevar el peso me gusta más combatirlos utilizando este tipo de cosas en vez de incrementar el peso, incrementar la dificultad en la ejecución del ejercicio siempre haciéndola correctamente entonces dije, como ya llevo dos meses entrenando con la barra, con el Pull Ad Mate ¿por qué no pruebo a ponerle estas agarraderas y así hacerme, si ya era grueso el agarre aún más grueso el agarre y notar que sensaciones tenía a nivel corporal a la hora de hacer los ejercicios entonces por lo tanto, me puse a ello y sobre todo que he notado ha sido una mayor tensión en el tríceps, en toda la parte del tríceps como que tienes que hacer mucha más fuerza a la hora de hacer los ejercicios también la mano, notas como la fuerza que tienes que hacer en la mano en las manos para mantenerte colocado, bien colocado y hacer el ejercicio correctamente, lento y demás como queremos hacerlos también se incrementa entonces vamos a colocar los grips y vais a ver un poco como hago los diferentes tipos de ejercicios con el grip, es lo mismo pero con el agarre más ancho se abriría colocaríamos el otro lado igual y ya estaríamos listos para hacer las dominadas como veis, no me da ni siquiera para abarcarlo no me da ni para cerrar la mano esto sería lo máximo que podría cerrar ¿veis? sobra todo esto entonces bueno, el agarre lo hago así con el pulgar por encima aquí así colocaríamos nos quedaríamos colgados y ya podríamos empezar a hacer las dominadas ¿veis? el grip lo que hace es que la mano no se nos mueva nada y estuemos trabajando en un agarre más ancho ¿vale? incrementando así la dificultad de la dominada también podríamos ponerlo en 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 otro tipo de posiciones aquí por ejemplo ¿vale? y sería lo mismo el pulgar así como podéis ver nos colgaríamos y listos para subir también podríamos colocarlos por ejemplo aquí y que es otro de los ejercicios convencionales o corrientes que se suelen hacer ¿vale? y tanto en esta posición de manos y subir o cogiendo por aquí de bíceps bueno chicos ya habéis visto con estos simples grips que también se pueden hacer los podéis hacer caseros o con otro tipo de material ya que son carillos los podéis comprar o en su página oficial de Fat Fat Grip Z España creo que hay si sois españoles o si no en la página oficial Fat Grip Z los vais a tener también como os he dicho goma dura bastante difícil deformarlos vuelven siempre ya veis los hemos puesto en treno con ellos en el grip en el pull and mate que es una barra ya gruesa de por sí y no se deforman siempre vuelve a su posición inicial ¿vale? por muy gruesa que sea la barra van a volver a cerrarse no se deforman y demás por eso yo preferí comprarlos para asegurarme de que la durabilidad pues diese sus frutos bueno si os ha gustado el vídeo mano arriba suscribiros al canal y compartid el vídeo os veo en el siguiente chao silvestres